En este Día del Misionero Adyentes, porque ella es patrona de los misioneros adyentes, misioneros y misioneras adyentes ecuatorianos y ecuatorianas, le cantamos Mercedes de Jesús, Mujer Sin Fronteras, porque además ya sabemos que ella está en todos los continentes. Así que, que viva nuestra querida Madre Mercedes de Jesús. Para hacer su obra Dios en ti pensó, y en tu corazón Él puso una inquietud. Lo dejaste todo y al oír tu voz elegiste ser la esposa de Jesús. Tu pasión es servir al que sufre, consolar su dolor con amor. Mujer misionera, mujer de oración, mujer sin fronteras que va sin temor, Allá donde falta una luz, mujer de servicio, de amor y de fe, Mercedes de Jesús. En tu corazón hay fuego de misión, y decides ir colmada de ilusión. Donde espera el hombre, donde falta Dios, siempre es la semilla de la salvación. Mujer misionera, mujer de oración, mujer sin fronteras que va sin temor, Allá donde falta una luz, mujer de servicio, de amor y de fe, Mercedes de Jesús. Un rosal florido Dios te hizo ver, y en ese rosal tu sueño comenzó. Mujer misionera, mujer de oración, mujer sin fronteras que va sin temor, Es tu meta educar a la niñez, y servir a los más pobres con amor, Para hacer realidad este sueño. Mujer misionera, mujer de oración, mujer de oración, mujer sin fronteras que va sin temor, Allá donde falta una luz, allá donde falta una luz, mujer de servicio, de amor y de fe, Mercedes de Jesús. Hoy el Ecuador te canta con amor, Madre misionera, Madre de bondad, Tu legado, el sacrificio y el valor, es para tus hijas tu lección mayor, Ser presencia de misericordia, donde clama el humano dolor. Mujer misionera, mujer de oración, mujer sin fronteras que va sin temor, Allá donde falta una luz, mujer de servicio, de amor y de fe, Mercedes de Jesús.